Es muy triste, lamentable que haya finalizado abruptamente la primera parte de la segunda temporada de Invincible. Digo lamentable porque la segmentaron en dos partes y eso me parece bastante trágico. Ahora hablaré de todo lo que pasó en esta primera parte de la segunda temporada y estar listos para lo que se viene. Por cierto, si quieren que haga una narración de un número específico de Invincible pues tiene historias muy interesantes, háganmelo saber en los comentarios. Sin más, ahora sí comencemos. Tras los acontecimientos en el final de la temporada 1 donde Omni-Man le partió su madre a Invincible y se fue del planeta, ahora la historia continúa en la dimensión alterna número 646, donde inmortal e invencible, en realidad Mark Grayson convertido ahora en un ser completamente malévolo, protagonizan un enfrentamiento aéreo brutal. Inmortal desatando un golpe poderoso hace que Invincible escupa sangre. No obstante, este último menosprecia los ataques de Inmortal, revelando que son insignificantes comparados con los que alguna vez soportó. La ira consume a Inmortal, desencadenando un feroz intercambio de golpes. A pesar de bloquear varios ataques, claramente Invincible es superior. Sin embargo, la llegada abrupta de Omni-Man cambia el curso de las cosas, pues le destroza el brazo a Inmortal. A pesar de la adversidad, Inmortal persiste, pero Omni-Man lo somete con una mano, rompiéndole el brazo restante y ejecutándolo. Invincible, sosteniendo la cabeza de Inmortal, la hace explotar, ridiculizando la inapropiada designación del héroe como Inmortal. Posteriormente, Omni-Man reflexiona sobre la vida de Inmortal, esperando que su hijo comprenda la verdad. Invincible habrá convertido completamente en un tirano. En este universo se dirige a los sobrevivientes de la Tierra en ruinas, proclamando su conquista y prometiendo un futuro bajo el Imperio Viltrumita, donde no habrá hambre ni sed. Armstrong Levy, por otro lado, entre los sobrevivientes, descubre una entrada secreta a la base de la Resistencia. Armstrong se une a esta, pero la llegada de Omni-Man e Invincible genera tensión. En la batalla siguiente, Armstrong potencia a Robot Deforme con energía nula, lanzando un poderoso ataque que entierra a Omni-Man bajo escombros. Sin embargo, Omni-Man resurge, mutilando a Robot Deforme. Invincible, enfrentando a Samantha, se ve obligado a amenazar con matarla, pero ella prefiere morir de pie. Finalmente, se revela que Invincible no la mató, sino que la inmovilizó prometiendo cuidar de ella. Tras las amenazas de Omni-Man, Armstrong emerge para maldecirlos. Aparentemente, ahora está destinado a morir. Sin embargo, un portal se abre y lo transporta a otra dimensión. ¿Y esa mierda qué fue? ¿Abría un portal o algo? Ahora vamos a regresar al universo principal, donde Mark Grayson, después de su enfrentamiento con su padre, se convirtió en un héroe cotidiano. A pesar de la rutina de sofocar incendios y derrotar villanos, la ira asesina corre por sus sangres y surge al presenciar asesinatos. Pero las fuerzas de seguridad intervienen. En su casa, Mark y su madre consideran la posibilidad de dejar la escuela y el trabajo, pero optan por continuar su vida común. Al mismo tiempo, en una prisión para supervillanos, los gemelos Mauler planean escapar, desafiando la seguridad mejorada. Pero Armstrong los recibe en un desierto apocalíptico. Los gemelos Mauler, deduciendo sus habilidades, lo confrontan exigiendo explicaciones. Armstrong ante ello se autodefine como un pacifista que busque su ayuda, amenazándolos con dejarlos en dimensiones infernales si se niegan. Obligados, los gemelos Mauler aceptan. De regreso con Mark en la escuela, enfrenta las miradas acusadoras de sus compañeros. Todd, el ex bravucón, lo abraza, expresando sus condolencias por la muerte de su padre. Mark, sintiéndose culpable, busca redención ayudando a la gente. Aunque Amber le recuerde que no debe sentirse mal por lo que pasó con Omni-Man, Mark se quiere unir nuevamente a los guardianes del mundo, buscando reconciliación. Sin embargo, Cecil Steadman rechaza a Mark al advertir su inestabilidad mental, sugiriendo que se enfoque en su madre, su novia y sus calificaciones. Aunque Mark no acepta, su ira desencadena la destrucción de una mesa, validando las preocupaciones de Cecil. Al regresar al Pentágono, Cecil se irrita al saber que los guardianes aún no han vencido al gigante que ataca ahora mismo la ciudad. Mientras tanto, Rexplode enfrenta al gigante con explosivos y comentarios sarcásticos. Amanda, Monster Girl, lo ataca con fuerza, siendo respaldada por Rina Reductora. A pesar de los esfuerzos, el gigante derriba a Rudy, pero Amanda lo salva. Rex logra detonar el suelo, haciendo que el gigante caiga en un cráter. En otra trama, Armstrong muestra a los gemelos Mauler un codificador somático mejorado. Después de identificar un problema, los gemelos acuerdan ayudar, pero exigen una dimensión propia sin superhéroes. Para hacer de las suyas, Armstrong revela su misión de unificar los conocimientos de diversas dimensiones para salvar vidas. Con un ejército alternativo, planea convertirse ahora en el nuevo Prometeo. Así, los gemelos Mauler aceptan, demandando un mundo sin superhéroes que anhele dioses. De noche, Debbie muestra traumas pasados al tomar un cuchillo, recordando las revelaciones impactantes de su esposo, Omniman, sobre su relación. Tras consolarla, Olga le entrega una tarjeta de ayuda. Mark llega deprimido, rechazando cenar. Al día siguiente, Cecil reprende a los guardianes, destacando las fallas de Rudy como líder, nombrando a Immortal y Ballet Proof como nuevos líderes. Aunque degradado, Rudy acepta continuar. En la escuela, Samantha Eve Wilkins anima a Mark a demostrar a Cecil su confiabilidad. Cecil, al descubrir los planes de los gemelos Mauler, convoca a Immortal. Mark ofrece su colaboración y Cecil lo acepta al detectar actividad en el laboratorio de los gemelos. Al anochecer, cada Armstrong alterno se posiciona, mientras el Armstrong principal abre portales. La máquina por fin se ha construido con ayuda de los gemelos Mauler y se activa con éxito. Conectando mentes, Armstrong ahora se siente divino al absorber tanto conocimiento. ¡Soy inmenso! Sin embargo, Mark interrumpiría la máquina de Armstrong, desencadenando una batalla contra los gemelos Mauler. Aunque Mark se muestra más fuerte, es derribado y brutalmente linchado por los Mauler. Al ver tanta violencia, Armstrong, un pacifista, se quita el casco, provocando una explosión que incinera a los Mauler. Inmortal y los guardianes llegan, rescatando a Mark. Cecil elogia la lealtad de Mark y lo felicita. De vuelta a casa, Mark consuela a su madre, quien estaba ahogando sus penas en el vino. Debbie muestra una carta de aceptación a la universidad para Mark y Amber. Celebran su éxito y se preparan para seguir su relación ahora en la universidad. Inmortal intercepta a Mark en la calle, expresando su desconfianza debido a la sombra de Omniman por todo lo que hizo en el pasado. Después de la gran explosión, un Mauler sobreviviente emerge entre los escombros, descubriendo que Armstrong Levy también sobrevivió, pero con una mutación brutal. Armstrong busca venganza contra Invencible, debido a la fusión de recuerdos que le muestra a Mark como una versión asesina. Pues en todos los universos, a excepción del principal, Mark Grayson se unía a Omniman. El gemelo Mauler le sugiere ir al hospital, pero Armstrong solo busca venganza y abandona la dimensión. Necesito vengarme. La historia ahora se traslada a la ceremonia de graduación en el Instituto Reginald, graduación a la que Mark llega tarde debido a un enfrentamiento con el Dr. Seismic, quien emergió para blasfemar contra la humanidad desde un obelisco. Se revela que Seismic sobrevivió al caer en lava y ahora amenaza con destruir la ciudad con sus criaturas elementales, las Magmanidas. Mark abandona su graduación para enfrentar la amenaza. En la batalla queda atrapado por una de estas criaturas de lava, pero luego se libera derrotándolas a todas. Seismic critica la intervención tardía de Mark y lo libera para que regrese a la graduación. Mark llegaría a tiempo para la celebración y comparte un beso con Amber, y por supuesto lanzan sus sombreros, mientras el rector dice que deben ser únicos, cada vez mejores y sobre todo invencibles. Tras la ceremonia, Mark, Amber y sus amigos celebran en un mirador. Amber revela sus planes ahora de ser una voluntaria en la campaña de Katie Gills, mientras William consiguiera perder el tiempo. Amber y Mark disfrutan por otro lado la felicidad del momento. Más tarde, Adam Yip ayuda en la reconstrucción de Chicago utilizando sus poderes para manipular escombros y crear hasta incluso un nuevo parque. Mientras es aclamada por los civiles, enfrenta la crítica burocrática, pero una inquilina la defiende resaltando la lentitud de los políticos. A pesar de esto, Yip encuentra satisfacción en ayudar. Al mismo tiempo, en la Agencia Espacial de Estados Unidos se discute la amenaza de los Segwits en Marte. El director decide retirar al astronauta Ruth Livingstone, quien resulta ser un marciano infiltrado, quien había tomado la identidad del astronauta. Mientras tanto, la madre de Mark sugiere un viaje a la playa, pero Mark, atrapado por las responsabilidades con Cecil, no puede acceder a la petición de su madre. Debbie le aconseja a su hijo que no se preocupe por las comparaciones con su padre, y en ese momento Mark recibe una llamada de Cecil. Por otro lado, los guardianes regresan gravemente heridos después de un enfrentamiento extremo con Inmortal. Rex intenta coquetear con Duplicate, pero ella lo rechaza exigiéndole que deje de hacer insinuaciones coitales. En otro lado, Livingstone, revelando más de su naturaleza marciana, enfrenta problemas financieros pues su casera lo va a echar. Además, descubre la verdad sobre Martian Man. Cecil Stedman envía a Invencible a investigar avistamientos de Darwin en Midnight City, una ciudad maldita con perpetua oscuridad. Invencible se encuentra con Nightboy, el nuevo Darwin, el anterior asistente de Darwin quien ahora tomó el manto de su maestro, y una pelea con habilidades sorprendentes se desata. Invencible, enfadado, en ese momento Darwin logra enviarlo a la dimensión oscura, donde amenaza con dejarlo. Sin embargo, Invencible, enojado y muy molesto, lo derrota poniendo fin a la amenaza. Darwin, derrotado por Invencible, cae inconsciente mientras Cecil y el equipo observan. Mark regresa a casa, pero su felicidad se ve acompañada por la advertencia de Debbie sobre no desobedecer a Cecil. Mientras tanto, Livingstone, revelando más de su forma marciana, por fin decide salir a las calles, aunque oculto. En otro lugar, Atomip continúa ayudando en la reconstrucción de Chicago. Debbie confronta a Cecil en el Pentágono sobre las misiones de Mark, expresando su preocupación por el riesgo que enfrenta su hijo. La discusión revela la desconfianza de Cecil hacia Mark, temiendo que pueda seguir los pasos de su padre, Omni-Man. También descubrimos que Donald llega al Pentágono, sorprendiendo a Debbie, pues este murió a manos de Omni-Man en la temporada pasada, y ella lo había visto con sus propios ojos. La conversación se corta cuando Cecil le pide a Debbie que se vaya. Más tarde, Yip se encuentra con sus padres y descubre la difícil situación económica que enfrentan. Intenta ayudar con sus poderes, incluso creando una manzana de oro para que la vendan, pero su padre, con todo el afán de ofender, rechaza su ayuda. Yip recibe una llamada para una entrevista y se va, dejando la manzana de oro a su madre. Y por favor, haz que papá venda esto. Adiós. Al día siguiente, Amber intenta contactar al interventor para abordar problemas financieros, pero es ignorada. Mark y Amber, por otro lado, tienen un breve momento romántico interrumpido por la llamada de Cecil, quien informa a Mark sobre la amenaza atlantiana y la necesidad de que se case con la viuda del rey para evitar un conflicto con Atlántida. Pues recordemos, Omni-Man asesinó al rey de Atlántis. Mientras tanto, Cecil atiende una situación con la Liga Lagarto, descubriendo que Shapesmith, en realidad Livingstone, el marciano, ya estaba luchando contra ellos. Es recogido por una nave atlantiana, y en las profundidades por fin llega hasta Atlántis, y se disculpa ante la reina en nombre de su padre. Pero descubre que la ley que le obligaría a casarse fue abolida por el feminismo, que hasta incluso ha llegado a las profundidades. No obstante, debe enfrentar un juicio por combate, contra un monstruo marino. Al inicio, todo parece apuntar a que su enemigo esta vez era un caballo de mar, y Mark lo acaricia, sin embargo despierta el verdadero monstruo, pues el caballito de mar solo era su antena. Eso tiene más sentido. En su trabajo, David interviene cuando un hombre trata mal a su novia, pues este, como tenía el dinero para comprar una casa, escogió una sin considerar las preferencias de su novia. En la batalla, el monstruo acorrala a Mark, pero las cadenas que lo sujetan impiden su golpe. El monstruo lo aturde con un rugido, pero Cecil interviene con misiles. Aunque Cecil le aconseja retirarse, Mark vuelve a luchar para salvar a Atlántis. Mark impacta al monstruo, rompe su caparazón arrastrándolo hacia las profundidades, pero el monstruo se aferra a él y también se lo va a llevar. Finalmente, Mark escapa y salva a la reina, ganando la aprobación de todo el pueblo de Atlántis. Cecil le informa sobre la angustia de Debbie, pero Donald le aconseja no preocuparse. Atomib, por otro lado, regresa a casa descubriendo que sus padres despreciaron sus construcciones y regalos, y tiraron a la basura su manzana de oro. Adam, su padre, molesto, le muestra que las reparaciones que hizo en Chicago se derrumbaron, calificándola de peligrosa al desafiar las leyes humanas. Debbie, por otro lado, sumida en la completa tristeza y depresión, se desahoga destrozando los muebles de su casa. Mark la observa y Debbie, al notar su presencia, y al verla llorando, se rinde ante la vulnerabilidad y Debbie explota en llanto. Inmortal lleva a Livingstone a la base de los guardianes, revelando su origen y poderes. Mientras tanto, el astronauta controlado por los Equids avanza, permitiéndoles abordar una nave hacia la Tierra. En la base de la Liga Lagarto, el Rey Lagarto reaparece para liderar, asesinando al recién elegido Rey Lagarto. En otro universo, Invencible es atrapado e interrogado sobre su derrota, revelando el ataque cuántico a su padre. Cecil y Donald, versión mujer, confrontan a Armstrong, quien se retira tras pedir castigo para Invencible, quien se queda sufriendo en una cámara de luz roja, al estilo del Superman ruso. Si quieres ver esa historia, te la dejo en una tarjeta por aquí arriba. ¡No me dejes! ¡Oye! Mucho después, Mark llega al campus universitario con su madre, quien lucha con la idea de dejarlo ir, y ahora ella afrontar la soledad. Para consolarla, Mark destaca su capacidad para volver a casa en minutos, gracias a su supervelocidad. Debbie le pide que disfrute la universidad y descubra su identidad más allá de lo que puede ser Invencible, pues considera que Mark es algo más. Después de despedirse con lágrimas, le prohíbe probar drogas, incluso si dudan de su efecto. Debbie, intentando mostrarse fuerte, llama al número proporcionado por Olga para acudir a terapia. Al otro lado, una mujer confirma que Olga habló de Debbie, y estaba esperando su llamada, aunque se niega a saber el apellido de Debbie, pues a esta terapia solo asisten personas con pasado amoroso cuestionable. Mark comparte habitación con William, quien sugiere ordenar el espacio para impresionar chicas. William explica las señales, como un calcetín en la puerta, indicando que está ocupado haciendo feliz a una chica. Mark desecha sus figuras coleccionables para adaptarse a su nueva realidad actual, pero recupera una figura especial. Al visitar a Amber, ella sugiere aprovechar la privacidad para ir a algo más. Mark, inicialmente nervioso, se entrega al momento íntimo. Amber, consciente de su fuerza sobrehumana, intercambia roles y disfrutan de la intimidad en la oscuridad. Antes de continuar, ahora en un flashback, iremos al pasado, al pacífico planeta llamado Unopa, el cual fue invadido por los Viltrumitas, quienes sometieron implacablemente a los rebeldes Unopanos. A pesar de una resistencia inicial, los Viltrumitas reprimieron brutalmente la revuelta, demostrando su gran poder. Algunos Unopanos lograron escapar y buscaron refugio en otros lugares de la galaxia. La Edus, líder de la coalición de planetas, invita a Marvin de Unopa a unirse contra los Viltrumitas. Marvin revela que ha estado trabajando en la creación de un soldado perfecto, para derrotar a los Viltrumitas y presenta a Allen, el alienígena, el único ser exótico en sus experimentos genéticos. Sin embargo, Allen, el alienígena, recibió una paliza en su primer enfrentamiento con un Viltrumita, considerándose el programa como un total fracaso. Posteriormente, Allen sería designado oficial de evaluación planetaria y fue enviado a buscar aliados. Un error de coordenadas lo llevaría inexorablemente a la Tierra, donde conoció a Mark Grayson, quien simpatizó con la coalición tras el enfrentamiento con su padre, Omni-Man. Ahora estamos en el presente. Allen, el alienígena, regresa a Talescria y se entera del ataque Viltrumita en Aicreon durante su ausencia. Allen, entusiasmado, revela la existencia de Mark Grayson, un mitad Viltrumita dispuesto a luchar de su lado. Daedus, líder de la coalición, se muestra escéptico ante la posibilidad de que un Viltrumita se oponga a su raza. Allen explica que Mark desconocía la historia de su especie, y al enterarse de los planes conquistadores de su padre, se opuso a él. Incluso después de ser derrotado, Omni-Man inexplicablemente abandonó la Tierra, dándole espalda a su especie. El consejo se opone a aceptar a Mark, temiendo que eventualmente adoptara los ideales Viltrumitas. Sin embargo, Daedus confía en Allen, creyendo que Mark es diferente. A solas, Allen, el alienígena, comparte sus sospechas sobre un infiltrado en el consejo con Talia, su pareja. Daedus, al enterarse del ataque a Ekron, después de que este planeta se una a la coalición, ordena a Allen encontrar al espía. De regreso a su hogar, Allen es recibido por Talia quien lo esperaba para intimar. Después, en una cafetería espacial, Allen revela a Talia su misión de encontrar al espía. Sin embargo, este lugar sería atacado por tres Viltrumitas liderados por Tula, quienes quieren respuestas sobre Omni-Man. Y a pesar de la negativa de Allen, comienzan un brutal ataque. La fuerza Viltrumita es implacable. Alcanza tal brutalidad que Allen es desmembrado y gravemente herido. Tula perfora su vientre, dejándolo moribundo ante la imponente mirada de Talia. Tras el brutal ataque a Allen, los Viltrumitas abandonan el lugar. Talia, utilizando la tecnología de Talescria, logra recoger los restos de Allen y mantenerlos en una máquina de regeneración. Daedus la visita, señalando que a pesar de la situación de Allen, deben celebrar. Ya que el ataque Viltrumita demuestra su temor. Talia, cansada, acepta el ofrecimiento de Taedus de cuidar a Allen. Pero en privado, decide apagar el sistema de regeneración mientras se disculpa con Allen. Perdóname, Allen. Por otro lado, en la base de los Guardianes en la Tierra, Duplicate se encuentra en medio de una sesión de pesas cuando llega Rex. Kate lo detiene, exigiendo una aclaración sobre su situación. Rex admite su infidelidad con Yip, y le señala que está saliendo con Inmortal. Kate explica que la conexión con Inmortal se debe a sus múltiples resurrecciones, lo que la hace sentir entendida. La llegada de Shape Smith interrumpe la discusión, buscando un lugar para correr sin avanzar en un aparato estático. ¿De dónde carajos eres? Amanda visita a Rudy durante su entrenamiento cerebral para superar el miedo. Rudy le muestra un sistema de retroalimentación diseñado para entrenar sus respuestas al miedo. Amanda considera el miedo necesario para mantenerse alerta y acepta salir con Rudy. Por otro lado, también en la Tierra, Debbie asiste a una reunión de esposos de superhéroes traumados, donde conoce a Carol y descubre que protegen sus identidades utilizando solo sus nombres de pila. Theo, uno de los participantes, se acerca a Debbie, comentándole que entiende su silencio inicial, ya que también tardó en unirse a las sesiones terapéuticas. Debbie acepta la invitación de Theo y ambos van a un bar cercano, mientras que en la cita de Rudy y Amanda deciden ver una película de terror, pero enfrentan problemas al comprar los boletos debido a la apariencia de Rudy. Después de la película, Amanda lleva a Rudy al McDonald's para que pruebe su primera hamburguesa. De regreso con Debbie y Theo en el bar, Theo revela que su pareja era Gringost. Es ahí donde Debbie se entera que Omniman la asesinó. Debbie, abrumada, se retira al baño para contener sus lágrimas. Por otro lado, Mark regresa a su habitación y William nota su sonrisa, dándose cuenta de que tuvo relaciones con Amber. Mientras hablan, Sings Dog, un superhéroe ficticio toca la puerta buscando a Mark. Grande, su sorpresa sería pues este ser le revela ser un extraterrestre llamado Nualsot, quien ha venido en busca de ayuda para su planeta. Debbie, devastada, comparte su verdad con Theo y se da cuenta de que no puede regresar al grupo de ayuda. No debes volver al grupo, no sería un lugar seguro si estás tú. Alístense porque aquí las cosas se van a poner realmente interesantes. Y es que, seis días después de recorrer el universo, Mark y Nualsot por fin llegan a Traxa, donde Invencible es recibido como un completo héroe y salvador. Sin embargo, una vez aquí Nualsot, la revela que no existían tales meteoritos. Y todo esto fue una mentira, pues en realidad solo seguía las órdenes para llevarlo ante la presencia del monarca de este mundo. Y aquí descubrimos que el monarca o conquistador de este mundo es Omni-Man, pues en realidad él lo trajo hasta aquí con engaños. Tampoco es que Invencible quiera venir luego de la paliza que le dio al final de la temporada 1, ¿no? Hablando del tema, ahora regresaremos al pasado, al momento exacto donde Nolan abandonó la Tierra tras la golpiza a Invencible. Donde descubrimos que ese día perdió el sentido de su vida y comenzó a vagar por el espacio sin rumbo. Durante tanto tiempo que la barba y el cabello le crecieron de forma brutal. Me gustaron mucho los planos que pudimos ver en este punto de la serie. Y el poder observar como un viltrumita como Omni-Man, pudo contemplar diversos escenarios cósmicos. Como planetas destruidos, estrellas agonizantes y por supuesto, un agujero negro. Ante la presencia de este último, Nolan ya no sabe qué hacer más con su vida. Pues ha perdido el sentido completamente. Y decide dejarse llevar por la gravedad del agujero negro, para ponerle fin a su existencia. Sin embargo, en ese momento observa una nave Traxana cerca luchando por escapar del agujero negro. A pesar de sus intenciones suicidas, Omni-Man decida rescatar a los Traxanos y llevarlos a su planeta. Donde es recibido como un héroe, pues los Traxanos le pidieron quedarse. Ahora, en el presente de la crónica, Omni-Man le da la bienvenida a Mark en Traxa. Aunque Invencible, inicialmente se acerca con tensión incluso apretando su puño. Finalmente abraza a su padre. Omni-Man explica que su encuentro fue planeado. Pero la necesidad genuina de los Traxanos lo hizo quedarse. Sin embargo, cuando Omni-Man no ofrece disculpas sinceras por sus acciones pasadas, Mark se enoja y decide abandonarlo. Omni-Man intenta convencer a Mark de quedarse. Pero la falta de disculpas genuinas lleva a Mark a rechazarlo otra vez. E intentar comenzar su viaje de regreso solo a la Tierra. Omni-Man lo alcanza advirtiéndole sobre la imposibilidad de regresar solo debido a la vasta distancia entre sus mundos. Proponiéndole regresarlo a la Tierra en una nave. Pero solo después de que vea algo crucial. Pues el pueblo de New Olsot está en peligro. Mark, confrontado por la nueva vida de su padre en Traxa, es llevado al Palacio Real. Donde Omni-Man explica que los Traxanos lo eligieron como emperador. En una sala, Mark presencia a su padre siendo recibido afectuosamente por Andresa. Con un beso francés. Ahora también su esposa. Lo cual desconcierta a un masa invencible. Al cuestionar la nueva situación de su padre, Omni-Man le revela que ya no puede regresar a la Tierra. Y su vida anterior ya no existe más. Mark, sorprendido, cree que su padre solo intenta mostrarle su felicidad. Pero se encuentra con la revelación de que Omni-Man tiene un nuevo hijo. Su medio hermano. Mientras tanto, en la Tierra, paralelamente y metafóricamente, Debbie experimenta una melancolía autodestructiva. Recorre la ciudad descalza, desde lugares ricos hasta los refugios de los vagabundos. Incluso contempla quitarse la vida en un puente. Pero regresa al cementerio para confrontar la tumba falsa de Omni-Man. Cuestionándose el porqué de su matrimonio y lamentando la falsedad de la vida que construyeron juntos durante tantos años. Y pensando el porqué Nolan la escogió a ella, si solo quería hacerla sufrir. Por otro lado, el Mauler sobreviviente crea un nuevo clon mediante un proceso doloroso. Aunque el clon cree ser el original al compartir recuerdos, el auténtico se distingue por sus cicatrices. Y ambos Maulers reconocen la identidad del original. Al mismo tiempo, Donald visita el lugar donde estaba la casa de los Grayson anteriormente. Encontrando unas gafas similares a las suyas entre los escombros. Por otro lado, Amber y William en la universidad informan a Eep sobre la ausencia de Mark en una misión. Pues este no respondió a Samantha durante los últimos días. En la noche, en la base de los guardianes, Kill Cannon roba el núcleo de energía de Rudy. A Tom Eep lo ve y lo confronta ofreciéndole no desfigurarlos y devuelve el núcleo. Pero Kill Cannon se fusiona con él y ataca con su cañón. Eep se ve obligada a enfrentarlo. Pero en su lucha, un mal control de sus poderes causa daños colaterales a una familia. Aunque intenta salvarlos, Kill Cannon lo impide. Pero Samantha logra engañarlo y usar su propia energía contra él. Mientras tanto, Debbie se sumerge aún más en su duelo, eliminando fotos de Omni-Man. Art la visita revelándole que ella siempre fue el barraero pilar de su familia y humanidad, no Omni-Man. Al mismo tiempo, Donald descubre ser un clon al revisar archivos en el Pentágono. Mark, confrontando a Omni-Man, acusa a su padre de reemplazar a la familia con extraterrestres. Y le reprocha su falta de compasión por la Tierra. Omni-Man explica que su hermano, un traxano, necesita ayuda para evitar la extinción. Ya que los Viltrumitas buscarán matarlo al verlo como alguien inferior. Aunque Mark aún guarda rencor, acepta la propuesta de entrenar juntos para detener la amenaza Viltrumita. Y salvar a su hermano. No sin antes saber que esta raza solo tiene un ciclo de vida de unos meses. Crecen muy rápido, su adultez la viven en unos meses. Y finalmente mueren casi al año. Un paralelismo irónico con la raza Viltrumita, quienes pueden vivir más de mil años. Aquí hay un gran matiz en el trato de Omni-Man con su nueva familia. Las cuales se asemejan a insectos, o mejor dicho mascotas. Como lo que Debbie, en la Tierra, su esposa, fue para él. Nada más que una simple mascota como él se lo dijo antes de irse. El hermano de Mark, por otro lado, al tener ADN Viltrumita, vivirá más años que la raza de su madre. Sin embargo, no hay tiempo para más, pues en este momento han llegado tres Viltrumitas. Inmediatamente Mark protege al hijo de Omni-Man y Andresa en las montañas Draxanas. Mientras Omni-Man enfrenta a los Viltrumitas invasores. Andresa le revela a Mark que su hijo Draxano vivirá más años que ella. Así que le pide que lo cuide. Sin embargo, en ese refugio, Lucan, un Viltrumita aparece desafiando a Mark. Y empieza el combate didánico con Invencible. Pero Lucan lo domina fácilmente, pues Invencible de Invencible no tiene nada. Y es sometido con un dedo. Omni-Man interviene para salvar a Mark y enfrentar a Lucan. La batalla entre estos dos es más intensa y pareja. Logra desestabilizar las montañas, poniendo en peligro a Andresa y su hijo. Pero Mark logra salvarlos. Sin embargo, la lucha es brutal y continúa. Hay demasiada carnita en esta parte de la serie titulada como Hace tiempo que no nos vemos. Omni-Man y Lucan se enfrentan uno a uno. Omni-Man, utilizando las tácticas de combate avanzadas, logra herir gravemente a Lucan en el vientre. Y luego lo empotra contra la pared. No vayan a pensar otra cosa, eh. Después de enviar a Andresa a un lugar seguro, Omni-Man recluta a Mark para enfrentar a los restantes Viltrumitas. Al regresar a la ciudad, descubren que los Viltrumitas han dejado ruinas y cadáveres Traxanos. Omni-Man, corrompido por la ira, somete a Mark. Y le pregunta por qué se preocupó por los Traxanos, sabiendo que eran débiles. Mark defiende su posición recordándole a Omni-Man que también se sintió así en la Tierra. La discusión se ve interrumpida por Tula y Vidor, quienes reniegan de Lucan y consideran que murió por ser débil. Omni-Man reanúa la batalla atacando a Vidor, y solo queda Mark en pie. Tula se lanza sobre él prometiéndole una muerte rápida por ser el hijo de Omni-Man. En el aire, la sangre Viltrumita se derrama en ambos bandos, y Vidor logra estrellar a Omni-Man contra el suelo cuando éste se distrae buscando a su hijo. Tula somete a Mark con su cabello como arma, pero Omni-Man interviene para salvarlo nuevamente. Como les digo, Invencible de Invencible no tiene nada y está recibiendo una brutal paliza. Vidor reclama a Nolan para continuar con su batalla, dejando a Mark a solas con Tula, quien lo castiga a base de patadas. En este punto de la crónica, nuestros protagonistas están siendo aplastados. Por eso Nolan recrimina a Mark por sus sentimientos, diciéndole que si es débil y se contiene, morirán juntos hoy. Omni-Man le exige que luche a muerte como un verdadero Viltrumita, pues sus enemigos no los perdonarán. Aunque Mark se niega al principio pues no quiere matar a nadie, al ver los cadáveres traxanos comprende que su padre tiene razón, y contraataca a Tula con una superioridad abrumadora, dejándola en ridículo. Tula de pie muestra su felicidad al ver despertar al Viltrumita dentro de Mark. La batalla a muerte continúa sin un claro vencedor, con la sangre Viltrumita derramándose en ambos bandos. Omni-Man supera a Vidor y Mark a Tula, pero Mark en un momento duda ejecutarla. Esta duda le saldrá cara, pues la Viltrumita lo apuñala, y está lista para degollarlo. Pero Omni-Man interviene destruyendo la mandíbula de Tula, y Vidor fue derrotado. Sin embargo, cuando todo parece haber salido bien, al estilo de los cómics, Lucan reaparece golpeando a Omni-Man por la espalda, quebrándola y dejándolo inconsciente. Después de cumplir su misión, Lucan muere. Los Viltrumitas se llevan a Omni-Man a juicio. Antes de irse, este le pide a Mark que lea sus libros para comprenderlo. En la Tierra, Debbie rechaza de Cecil el dinero del libro sobre Omni-Man, pues siente que a través del dinero, ella y Mark se sentirán en deuda con él. Así que se deshace de todas las pertenencias de Nolan. Eve, por otro lado, rechaza la invitación de William y Amber para regresar a casa de sus padres. Y por otro lado, Donald, al descubrir que es un clon modificado, se somete a pruebas extremas solo para confirmar su triste realidad. Volviendo a Traxa, Mark es felicitado por el General Craig, quien le aplica un suave correctivo, revelándole que Omni-Man será ejecutado. Y la Tierra debe ser conquistada por Mark. En los cómics, le da 100 años de tiempo. Pero en la serie, solo le dice que debe preparar la Tierra, pues ellos vendrán muy pronto. Y será conquistada por todo el Imperio Viltrumita. Ante la amenaza, Craig sugiere que Mark mate a algunos humanos para evitar un ataque masivo. Abandonado a su suerte, ahora Mark se enfrenta a decisiones difíciles. Por otro lado, y para finalizar, el clon Mauler traiciona al Mauler original, envenenándolo con su propia comida para reclamar el trono. Finalizando así con la primera parte de la segunda temporada de Invincible. Ahora sí estamos listos para continuar con la historia. Sin más, nos vemos en la próxima. Adiós y un beso a todos.